Así es, Adriana ha llamado la atención de muchos vecinos, esta densa humareda que está a nuestras espaldas, aclaro, aquí en Calle Salta, a escasos metros del acceso Juan Domingo Perón, impresionante, la verdad, llamando la atención de muchos vecinos, decimos, y los comentarios lógicos, ¿no? Esta densa humareda, increíble, increíble, bueno, gente que llega hasta el lugar incluso, poniendo en riesgo, bueno, sus propias vidas, algunas personas porque transitan en doble mano sobre esta Calle Salta, que es una, tiene una sola, un solo sentido la mano, ¿verdad? Pero bueno, el cartel aquí tengo a mi izquierda que indica contramano, pero muchos curiosos, inclusive en moto, vienen hasta este lugar a ver qué es lo que sucede. No es ni más ni menos que una impresionante quema de neumáticos han hecho este alboroto y la gran contaminación, por supuesto, al medio ambiente. Imagina que, bueno, muchos vecinos, al advertir nuestra presencia, nos han dicho cómo sucede esto. Bueno, esto sucede, está sucediendo ahora, 12 y media, pasaditos algunos minutos, aquí en Calle Salta, a escasos metros, reiteramos, del acceso Perón. ¿Quién prendió fuego estos neumáticos? No sé. Pero es tremendo lo que se ve.